Buen día para todos, hoy en un unboxing más del canal de tecnogos.com.co vamos a presentar el Motorola One Action un nuevo dispositivo de la firma Motorola que enriquece la línea One, esta línea que tiene un dispositivo para cada necesidad recordemos, el teléfono pertenece al programa Android One que garantiza dos años de actualizaciones de sistema operativo y tres años de parches de seguridad mensuales arrancamos de una vez, destapamos la caja, aquí tenemos el celular en color blanco, incluye una carcasa transparente lo dejamos por acá ahora vamos con la documentación, normal en todo tipo de dispositivos se encontrará guía de inicio rápido papeles de la comisión de regulación de comunicaciones y manuales de usuario siempre es importante leerlo, se recomienda leerlo antes de usar el dispositivo herramienta extractora necesaria para abrir la bandeja donde se introducirán las SIM card para que el teléfono pueda funcionar de adecuada manera aquí tenemos el cargador el adaptador a corriente aquí vamos a verlo con con más detalle este cargador ofrece una carga de 5 voltios 2 amperios significa que ofrecerá una potencia de 10 watts que fue el inicio de de la carga rápida el valor inicial de la carga rápida recordemos es de 10 watts ahora en el mercado hay muchos dispositivos con una carga superior aquí el cable se resiste un poco a salir ya va a salir ya va saliendo sale completamente por fin tenemos cable cable de datos con terminación USB-A ahí lo teníamos y aquí esperamos a que enfoque USB-C perfecto esto es lo que trae la caja repasamos cable el adaptador de corriente la herramienta extractora el teléfono y la documentación lo organizamos un poco para proseguir con el unboxing listo ya vimos que trae la caja ahora vamos a pasar al teléfono vamos a encenderlo y directamente nos vamos a fijar en la parte superior izquierda que podemos ver pantalla perforada para la cámara delantera no tenemos notch no tenemos módulo retráctil esta cámara delantera tiene es de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 acá vemos los contornos los botones entrada de audífonos triple cámara de 12 megapíxeles 16 megapíxeles y 5 megapíxeles acá ya vemos dispositivo encendido interfaz muy similar a la de sus hermanos OneZoom y OneVision que ya ustedes también en el canal vieron el unboxing de cada uno de estos dispositivos acá vemos todo el contorno del teléfono muy cómodo a la mano vamos a ver la interfaz de cámara siempre es importante verla y ver que ofrece la interfaz como ya lo hemos visto en otros dispositivos Motorola muy similar vamos a ver las funciones que ofrece este teléfono ofrece modo retrato cinemagrafía modo panorama en video cámara lenta cámara rápida recordemos que este teléfono graba con ultra gran angular acá la interfaz de cómo se verían las aplicaciones acá tenemos el teléfono muy cómodo a la mano vamos a quitarle la carcasa para que se pueda ver en detalle el color y el diseño del fabricante entonces triple cámara trasera destacando que este teléfono graba en formato gran angular con un campo de visión de 117 grados costado derecho botón de encendido botón de volumen donde se ve el logo de Motorola es un sensor de huella digital y la cámara acompañada desde luego de su flash LED muy cómodo a la mano muy fácil de usar este es el Motorola One Action